Conozco Gracias amigos, continuamos nosotros aquí en Bien por Casa y ahora vamos a conversar sobre un tema hermoso, vamos a hablar sobre la lectura lo bello y lo maravilloso que es de pronto tener un libro y poder volar, viajar, fantasear, recorrer otras realidades y otros mundos a través de la lectura, se puede hacer por supuesto y más aún cuando son chiquititos, cuando son pequeñitos poder estimular la imaginación y una serie también de mecanismos buenísimos para el desarrollo cognitivo de un niño a través de la lectura así que vamos a conversar con nuestras invitadas el día de hoy Andrea Paz nos visita, ella es escritora, escritora, ¿cómo estás Andrea? ¿qué tal? Sofía, gracias por la invitación A ti, gracias y también nos acompaña el día de hoy Sofía Bahamón de Quinteros ella es especialista del Ministerio de Educación ¿Cómo estás Sofía? Bienvenida Se me lengua la traba, no sé por qué ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Has traído un libro Ay sí, justo esta es la novedad que se va a presentar en la Feria de Libros este domingo Ay, Chimos, que nos gusta tanto y lo queremos tanto Ay sí, y está lindo porque es justamente este libro trata sobre los servidores de la comunidad en donde todos los animalitos se preguntan ¿Quién será el personaje más importante? Si el bombero, el policía, los cocineros, los basureros y al final se descubre que todos son importantes incluso los estudiantes, la gente que va al colegio, los maestros, todos por igual así que se va a presentar este domingo en la Feria de Libros a las 5 de la tarde, todos invitados Invitadísimos en la Sala Blanca Varela Ah, lindo, maravilloso Sí, se va a presentar con toda la banda en vivo y vamos a contar el cuento para todos los asistentes y de esta manera los chicos descubren que además de la lectura pueden musicalizarse, puede cantarse junto con la lectura y de verdad que es algo bien completo Qué lindo, ¿no? ¿Cómo a través de la lectura, Sofía, podemos no solo recrearnos pasar un lindo momento, qué sé yo, volar, fantasear sino que también de pasito se están incorporando valores, ¿verdad? Están incorporando valores, están desarrollando el vocabulario están desarrollando la imaginación están desarrollando procesos cognitivos en fin, están desarrollándose como personas de manera integral y qué interesante es lo que nos cuenta Andrea porque precisamente de eso se trata de vivir, de imaginar con los niños de crear estos mundos, estos espacios porque el fomento de la lectura tiene que ver con eso con enamorar al niño de este tipo de herramientas para aprender también Así es, y los libros hay que dejárselos a los chicos como caramelos, ¿no? Como juguetes Claro, entonces tú, por ejemplo, compras un libro y lo dejas en la mesa y qué lindo es cuando los niños abren y dicen ¡Ay, me he comprado un cuento! O un libro, o jean, de repente ¿Me lo lees? Encuentran una palabra, por ejemplo, nueva y es una ocasión para aprender también, ¿no? ¿Qué significa eso, mamá? ¿Y por qué está triste? Sí, y también juego de roles se ponen en los zapatos de otra persona en los zapatos del protagonista de la historia, ¿no es cierto? Por supuesto, y precisamente aquí vienen ya esas estrategias ¿no? para motivar la lectura, ¿no? Que en realidad tiene que ver con varias cosas Una de ellas es, como decía Andrea el tener al alcance los niños que los niños puedan manipular los libros que estén al alcance, que sea un juguete que sea un medio en el que ellos también vean recreación porque muchas veces se pone el libro como el libro y la escuela y entonces ahí pierde su encanto Claro, por supuesto, cuando es una obligación ya como que no es tan bonito, ¿no? Ahora sí es una obligación y además el libro es entretenido bueno, qué bueno porque descubres de repente un placer que antes no había, ¿no? La ventaja ahorita del plan lector es justamente que los niños tienen una asignación que es leer una novela un cuento, un libro es una ventaja pero también es importantísimo que el maestro escoja bien la lectura que se le va a exigir al niño Eso es totalmente cierto y han habido casos en algunos colegios de algunas lecturas que se han filtrado que no eran acordes para la edad de los chicos porque también recordemos que hay literatura de todo tipo para todas las edades y de todas maneras por más que esté dirigido a jóvenes o a niños o a chicos en este caso lo que se escribe para un adolescente de ninguna forma es para un niño, ¿no? Cada edad tiene su propio tipo de lectura y eso también es importante Entonces, si pudiéramos ahí ir mirando ir esbozando qué cosa es el plan lector tendríamos que incorporar esa otra idea también, ¿no? ¿Cuáles son los intereses? Porque definitivamente si hay interés en algo yo quiero, si estoy interesado entonces eso implica no imponer textos no imponer lecturas no imponer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando y volvemos a la idea anterior cuando ya me impone pierde 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 la gracia pierde la motivación y se trata más bien de incentivar se trata de poner a ver la lectura como un juego como una motivación ojo pero que esto me permite luego intrínsecamente me va a permitir aprender desarrollar vocabulario variedad de conocimientos pero que ingrese por el lado más amable que ingrese por el lado de la autonomía del día a día y eso implica también ser lectores ejemplo, ¿no? o sea ser nosotros en el caso de los papás hay que ser ejemplo claro, por supuesto pero puedo decir a mi hijo no le gusta leer la pregunta sería ¿y tú como mamá como papá lees? ¿te ven leer? muchas veces también algunos padres dicen bueno ¿cómo puedo introducir a mi hijo a la lectura? y en este caso ¿cuál sería un buen libro para comenzar? porque de hecho también digamos en casa evidentemente hay que tratar de estimular la lectura con el ejemplo pero también es cierto que hay muchos padres de familia que de repente no tienen el tiempo no les gusta lo cual también es válido ¿no? o de repente no saben leer porque también recordemos que aún en nuestro país todavía digamos tenemos algunas cifras de analfabetismo entonces ellos más bien quieren cristalizar esto a través de sus niños ¿no? de pronto decirles yo no sé leer pero si tú me lees me vas a ser muy feliz ¿no? de pronto para poder un poco equilibrar esto ¿no? yo voy a voy a recordar una historia que leí hace un tiempo la historia de un niño en la escuela que leía mucho la maestra llama al papá y le dice lo felicito porque su hijo lee bastante lee bien y el papá no sabía leer pero ¿cuál era un poco el trasfondo de esto? el papá no sabía leer pero él hacía que todas las noches su hijo creyera que leía un cuento y el papá no sabía leer solo a través de las imágenes le iba contando la historia el niño creía que el papá le leía se convirtió en un buen lector y el papá no sabía leer entonces viene aquí hablábamos del ser ejemplo pero también incentivar desde tempranas edades la lectura el niño debe empezar a ver la lectura antes de los tres años antes de que empiece a caminar el niño debe haber incorporado que hay el registro ¿no? más allá del registro Ceci debe haber incorporado la acción la acción de leer ¿no? entonces el papá la mamá puede no saber leer pero que coja un libro y que empiece a ojear ese libro en la idea de la lectura es sumamente importante entonces el niño empieza a incorporar entonación ritmo incluso emoción porque cuando el papá hace esto ¿no? se emociona con algún personaje crea una idea de que además en la lectura hay un personaje que está diciendo esto con esta emoción y le da una entonación entonces el niño va incorporando lamentablemente pensamos muchas veces que la lectura tiene que ver con la escuela y no necesariamente es una labor solo de la escuela es una labor de la sociedad en su conjunto y este empezar en la casa antes que el niño empiece incluso a caminar es fundamental incluso hay algunos libros que son para bebés que son solo con figuritas incluso para texturas o tienen un espejo pero que tienen la forma del libro para que ellos empiecen a leer la imagen y ahora si lamentablemente no se dio eso desde primera edad hay otras maneras de motivar por ejemplo si al niño le gusta el fútbol comprarle un álbum comenzar con un libro que abre de la historia del fútbol o si a las chicas les gusta no sé la moda de repente comenzar con eso para que los chicos vayan de acuerdo a sus aficiones leyendo y de ahí de repente ya se salta a otra cosa hay maneras despertar el interés y hablabas de los libros álbum esos libros álbum que en realidad no tienen palabras pero sí que le permite al niño imaginar porque además otra forma de leer y vamos a ir cambiando el concepto de texto antes pensábamos nos preguntaba ¿qué texto has leído? entonces yo decía ¡ay! ¿qué libro he leído últimamente? no sé pero en realidad hay muchos tipos de texto y por ejemplo estos libros álbum que no tienen palabras escritas sí tiene un texto para leer a través de la imagen entonces eso también estimula estimula claro claro nos escriben Wendy Castro dice feliz con el tema de hoy mi hija lee desde los tres años y medio ama leer buen tema ay qué bueno y mira que hay niños que todavía no leen pero ya saben seguir las secuencias como tú decías junto con las imágenes los padres incluso a la hora de leerles a los chicos cambian el texto lo adaptan porque por ejemplo hay de repente un montón de texto y tú para agilizar la lectura lo cuentas más abreviado o de repente te explayas en alguna explicación de la imagen ideal por ejemplo cuando el libro para los niños por ejemplo en el caso de esta niña de tres años y medio tiene un material auditivo por ejemplo tiene música o tiene el texto narrado para pasar las páginas en el caso de nuestros libros eso es lo que hacemos le ponemos música y el niño puede desde los cero años incluso desde que la mamá está en el vientre que lo tiene al bebé en el vientre puede escuchar la historia y escuchar las canciones y ya esa es una introducción imagínate antes de nacer con la música con el contacto con las historias con la literatura con el verbo con el ritmo de la palabra con la cadencia que es tan bonito sentirlo los niños incluso antes de acostarse pueden escuchar un cuento a la hora del baño entonces ya es un placer es una cosa que ya la vivencian en nuestro caso particular a los hermanos Paz nos escriben los papás y nos dicen ay escucho tu disco el disco del cuento todo el día en el carro cuando nos vamos de viaje yo digo lo siento mucho porque yo siento que como que nos odian pero me dicen no, nada que ver al contrario los niños quieren almuerzan con su cuento se van a dormir con su cuento se van de paseo lo llevan entonces ya se vuelve un vínculo afectivo con la lectura que cuando sean grandes pues esto se va a agradecer muchísimo porque van a leer ya novelas y la sociedad va a mejorar de todas maneras porque no hay nada más rico que una sociedad que lee sí, de verdad que sí se aprende muchísimo no hay límites muy bien hermoso tema de verdad muchísimas gracias chicas por habernos acompañado el día de hoy y bueno pues ya sabemos que encontramos a Chimoc en la Feria del Lido les voy a hacer otra invitación a donde miro donde quieras hay acá también están invitadísimos a la obra de teatro Clavito el Puerco Spin que se pueden vender que va a ser el 29 y 30 de julio a las 4 de la tarde y las entradas se venden a través de ventas arroba chimoc punto com excelente muy bien muchísimas gracias un aplauso para las invitadas lindo a leer a leer todos a leer